Buenos días, mi nombre es Marcos Miguel Severiche, soy estudiante del grado 11, represento al grupo de ecotransformadores del corregimiento de Martín Alonso Bolívar. Soy del municipio de Córdoba, departamento Bolívar. Nuestro corregimiento se caracteriza principalmente porque la mayoría de las personas se dedican a las actividades de siembra y de ganadería. Como podemos observar, estamos rodeados de montañas, de cultivos y de animales. Nuestro título de proyecto de investigación se titula Producir agonos a través de los residuos orgánicos generados en la comunidad de Martín Alonso Bolívar. El problema que origina la investigación es que en el corregimiento de Martín Alonso Bolívar se está generando un gran impacto ambiental en la actividad agrícola debido a que los habitantes realizan un inadecuado uso de fertilizantes en los cultivos, los cuales generan grandes gastos económicos y afectan a diferentes aspectos ambientales, como son el suelo por la siembra intensiva y el uso de fungicidas, el agua por los residuos químicos contaminantes y el aire por las emisiones de gases. Además de ello, no cuentan con ningún tipo de clasificación y recolección de residuos, donde los residuos orgánicos e inorgánicos son desechados en el mismo lugar, aumentando la generación del exibiado y provocando un gran impacto ambiental, pues la mayor fuente de generación de vectores son los desechos orgánicos, por lo que se implementó el proyecto de abono orgánico, para que de esta manera la comunidad reutilice los desechos de su cocina, como conchas de yuca, ñame, papa, berenjena, maracuyá, guineo, residuos de verduras, etc., para obtener provecho de estos mediante un abono natural y económico, que al ser aplicado a sus cultivos de mayor productividad sin afectar al medio ambiente, y de esta forma prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos. A raíz de nuestra problemática surgió el siguiente interrogante, ¿Cómo producir compostajes en IETALUIPA a partir de los residuos sólidos orgánicos producidos en la comunidad y la institución? A partir de la anterior interrogante surgió nuestro proyecto, cuyos objetivos son, Objetivo general, obtener un compostaje para el manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos producidos en la IETALUIS-BIAFAÑO-PAREJA. Objetivo específico, Primero, realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos orgánicos producidos en la comunidad y la institución. Segundo, determinar los diferentes elementos para la realización del compostaje más adecuado según los residuos generados por la comunidad y la comunicación. Y por último, realizar una prueba piloto para determinar las ventajas y desventajas del compostaje. Es de aquí donde nace nuestro proyecto, en pro de la comunidad y de la IETALUIPA. Para cumplir con los objetivos ya mencionados, se realizó lo siguiente. Primero, se realizó un diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos orgánicos producidos en la comunidad y la institución. Cabe resaltar que la metodología usada para la realización del diagnóstico fue basada en trabajo de campo, comprendida por una encuesta, visitas técnicas, caracterización y aforo de los residuos presentados para disposición final y otras actividades de empresas como revisión bibliográfica, cálculos y análisis de resultados. En la encuesta, se aplicó una encuesta en la comunidad de Martín Alonso. Las preguntas fueron ¿Sabe usted qué es un residuo orgánico? El 67% de la población conoce que es un residuo orgánico. El 33% de la población desconoce que es un residuo orgánico. La segunda pregunta dice ¿Cuál es el manejo de recolección que usted le da a los residuos que produce en la cocina de su vivienda? El 22% los recoge una bolqueta. El 51% los queman. El 16% los botan al arroyo. El 4% los bota un señor en una carreta. Y el 7% los reciclan. La tercera pregunta dice ¿Con qué frecuencia recoge usted los residuos de cocina en su hogar? El 56% los recogen una vez por semana. El 17% los recogen dos veces por semana. El 12% los recogen tres veces por semana. El 6% los recogen una vez por semana. Y el 9% los recogen de vez en cuando. La pregunta 4 dice ¿Conoce usted las consecuencias que trasman el uso de los residuos orgánicos? El 68% de la población conoce las consecuencias que trasman el uso de los residuos orgánicos. Y el 32% de la población no conoce las consecuencias que trasman el uso de los residuos orgánicos. 5. Realiza separación de basura en diferentes canecas según sus características orgánicos, residuos vegetales y otros alimentos inorgánicos, papel, plástico, cartón, etc. El 49% de la población separa las basuras en diferentes canecas y el 51% de la población no separa las basuras. 6. ¿Qué disposición hace de los residuos como sobras de alimentos crudos, restos de vegetales y otros generados en la cocina y jardín? El 67% lo utiliza para alimentación animal y el 13% lo usa como agono orgánico. 7. ¿Sabe usted que los residuos sólidos orgánicos que se generan en la vivienda pueden utilizarse como materia plena para la fabricación de agono? 8. El 68% de la población sabía que los residuos orgánicos se podrían utilizar para fabricar agono. Y el 22% de la población no sabía que los residuos orgánicos se usaban para fabricar agono. La pregunta 8 dice, suponga que el colegio implemente un programa de fabricación de agono orgánico. ¿Usted estaría dispuesto a comprar ese abono producido por los estudiantes? El 88% de la población estaría dispuesta a comprar el abono. El 12% de la población no compraría ese abono. La pregunta 9 dice, ¿realiza actividades de siembra o de ganadería? El 90% de la población realiza actividades de siembra y de ganadería. El 10% de la población no realiza ninguna de las actividades. 10. ¿Qué tipo de fertilizante prefiere usted para sus cultivos? El 88% usa abonos naturales. Y el 14% usa abonos químicos. 11. ¿Qué abono usa usted en sus diferentes cultivos? El 58% usa abono gallinaza. El 4% abono porcinaza. Y el 38% usa químico. Y la pregunta 12 dice, ¿utiliza usted fertilizantes químicos? El 51% usa fertilizantes químicos. Y el 49% usa fertilizantes naturales. Se aplicó la encuesta a la muestra seleccionada de los habitantes de Martín Alonso con el fin de pedir su opinión sobre la problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos orgánicos. Tercero, el reconocimiento de la institución. El reconocimiento de la institución se realizó a través de una entrevista con la rector y el coordinador. Luego, se hizo un recorrido por todas las instalaciones con el ánimo de reconocer los procesos generadores. Cuatro, visitas de infección. En la institución se realizaron visitas con el ánimo de obtener información primaria de diversas situaciones. Por ejemplo, la identificación del recorrido utilizada para los residuos sólidos orgánicos desde los puntos de generación y almacenamiento temporal hasta el almacenamiento final. Identificación y cuantificación de los residuos generados en salones, comedores y áreas de cocina. Entre otras, visitas que generaron mucha información. La caracterización se hizo de acuerdo con la normatividad ambiental existente. Decreto 12.13 del 2002. Entre otras, los residuos sólidos se dividen en dos grandes grupos. A saber, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los cuales a su vez se diferencian en orgánicos reciclables y no reciclables, según sus características. En el momento de la caracterización hicimos lo siguiente. Primero, se cerró el lugar de trabajo. Segundo, se seleccionó una de las áreas de la institución y se pesaron los residuos. Tercero, se vaciaron los residuos en el piso. Se mezclaron. Se originó un círculo, el cual se dividió en cuatro lados iguales. Se tomó dos lados opuestos y se sacaron del proyecto. Quinto, los otros dos repiten el procedimiento anterior hasta tres veces. Cuatro, se limpió el área de trabajo y se escogió otra de las áreas de la institución y se pesaron nuevamente los residuos. Quinto, a los residuos especiales se les hizo básicamente una medición de cantidades. Y por último, se realizó el aforo. Se pesaron todos los residuos generados y el material reciclable y este se llevó al almacenamiento final. Aquí ha terminado la parte metodológica. La generación de residuos. En términos generales, la generación de residuos en la comunidad de Martín Alonso y en la IETA Luis Villafaña Pareja se lleva de forma diaria. Debido a que todo el personal de Martín Alonso realiza la formación alimentaria. Estos residuos que genera la comunidad de Martín Alonso son los residuos reciclables, los que se comercializan. Los restos de desechos de su cocina como concha de yuca, papa, ñame, plátano, etcétera, que son llevados por los integrantes de ecotransformadores diariamente. La caracterización de los residuos sólidos es fundamental, ya que permite identificar los diferentes tipos de residuos sólidos generados por la comunidad y la institución. Proponer los diferentes tipos de tratamiento que se deben tener y minimizar la generación de residuos. Al aplicarle abono orgánico y abono químico a diferentes cultivos con el fin de determinar cuál de los dos era el más apropiado para aplicarle a los cultivos de la comunidad. Se le aplicó abono orgánico a diferentes cultivos como yuca, ñame, ajíes y fríjoles. Con el ánimo de obtener una mejor producción que fue notada en las características físicas del producto, principalmente en la textura, color, forma y peso del mismo. En cuanto a la aplicación del abono químico, se obtuvo un menor rendimiento debido a los excesivos de químicos que están utilizando los habitantes de la comunidad de Martín Alonso, los cuales han desequilibrado el pH de la tierra. Al aplicarle a la aplicación del abono al cultivo de ñame, dio como resultado una alta cosecha debido a los grandes nutrientes que éste le ofreció al suelo. En cuanto al abono químico, se obtuvo un menor rendimiento debido a que la cantidad de fertilizantes que se utilizan en el suelo han deteriorado la capa vegetal de la tierra. En la aplicación del abono al cultivo de ají, se obtuvo una mejor cosecha, la cual se puede evidenciar en su crecimiento y desarrollo de la planta, gracias a los grandes nutrientes que el abono orgánico le ofreció al suelo. Y en el abono químico, se obtuvo un menor rendimiento debido a que éstos han deteriorado en la capa vegetal de la tierra. A los fríjoles se le aplicó abono orgánico, el cual se tuvo una gran cosecha. Una gran cosecha y en cuanto al abono químico, se obtuvo un menor rendimiento debido a que el suelo le hacía falta nutrientes. Aquí se puede observar nuestro abono orgánico, que fue hecho con los residuos de nuestra cocina, como conchas de yuca, papa, ñame, berenjena, ají, etc. Luego, éstos se mezclaron con mantillo. Y a esto le echamos melaza y abono. Luego, lo mezclamos con arena negra y ceniza, el cual obtuvimos este abono. Como lo pueden observar, es un abono totalmente natural que no tiene ningún químico. Gracias a la implementación del abono que se llevó a cabo en la IETA, se pudo concluir que este tipo de actividades resultan muy significativas para los habitantes de la comunidad, ya que permiten generar grandes beneficios en pro del medio ambiente, sin afectar los impactos negativos como el suelo, el aire y el agua. También se evidenció que la comunidad quedó muy satisfecha en continuar con el abono orgánico, debido a que se generaron buenas prácticas agrícolas, ya que aparte de cuidar los recursos naturales, aportan nutrientes al suelo, que a la vez contribuyen a mejorar la calidad de vida de las cosechas. Muchas gracias.